¡Ah! ¡Ah! ¡La luz del sol! ¡Ay, de puro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo odio! ¡Más le vale tener un buen motivo al Dr. Strange para traernos a este desierto! ¿Es que no tienes ningún espíritu poético, amigo dicotómico? No te das cuenta. Este es un lugar de una belleza extraordinaria. Es demasiado marrón. Me gusta el color verde como el del dinero. Tienen razón. Bienvenidos, Joker, los caras y pingüino. ¡Eh! ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay? Pues lo que ordenó el doctor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo cielo! ¡Amo a Bruce! Debe salir de ahí inmediatamente. Ya estoy terminando, Alfred. ¿Strange ha vuelto? Mucho peor que eso, señor. ¡Eh, Zopenko! Yo en tu lugar tendría más cuidado con el equipaje. Si no, vas a perder la propina. Y no digamos la cabeza. Sí, señor Joker, sí. Qué difícil es encontrar buen servicio hoy día. Y que lo digas, y que lo digas. Acaban de llegar el Joker, dos caras y el pingüino. Con grandes cantidades de dinero. ¿Con qué de eso se trata? Strange no pensaba hacerme chantaje. No, para subastar mi cinta. ¿Su cinta? Ya te lo explicaré luego. Manténme informado. Grabación. ¿Usted es el majordomo de Bruce Wayne, ¿verdad? Eh, sí. Magnífico. No, 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 no ¡Cógele! Tardé años en construir este aparato Pero es igual ¿Busca usted tal vez esto? Su mayordomo ha dicho que le encontraríamos aquí Hemos tenido que darle una dosis de pentotal para hacerle hablar Es un criado muy leal Es usted una mercancía muy valiosa, Bruce Wayne ¿Puedebo llamarle... ...Batman? ¡Llévatelo!